Hola a todos, miren acá para volar el drone, acá tengo el control, ahí tengo el drone, como lo pueden observar, vamos a ponerle los joysticks que tiene que tener acá, este es el bonito lugar del jardín de té chino, una pequeña para que vean como volamos el drone acá. Vamos a hacer un recorrido por esta zona, hay que sacar esta parte que es el cable, para poderlo hacer, acá lo tenemos. Ya prendimos el control remoto y prendimos el drone, son dos toques, uno y el otro sostenido por 4 segundos y se deja, y de ahí se conecta, tenemos que esperar a que estén todas las señales. Bueno miren acá, vamos a volar el drone, aquí están los parámetros que tengo, en este momento tiene 9 satélites, hay que esperar a que tenga 13 o 14 satélites, hay algo de viento, estamos en una parte alta. Esperemos el drone soporte, ya vamos a ver si no necesitamos otro tipo de configuración, ya está, ya tiene 21 satélites según esto, vamos a levantarlo. Pues miren ahí está el drone, está viendo la cámara, bien, acá estoy yo, ahí está la cámara, vamos a empezar a grabar, ya estamos, hola. Como ven, ahí está la cámara con la que estamos tomando, esta cámara grabada en 360 grados, vamos a subir el drone, lo vamos a subir a 50 pies, vamos a ver que tal está la cámara. Vamos a subir el drone, vamos a subir el drone, vamos a subir un poco más. Vamos a hacer una configuración de trayectoria y puntos, vamos a agregar ese. Vamos a subir el drone, 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 vamos a subir el drone acá miren vamos a ver dónde está el drone para ver qué posición vamos a tomar el río Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video